Bueno, se ha armado un reperpero, un berenjenal en las redes sociales porque en República Dominicana han detenido en una de las estaciones del metro de nuestro país, de Santo Domingo, al comunicador, al influencer mexicano, muy, muy influyente, valga la redundancia, Luisito Comunica. Luisito Comunica hizo una diferenciación hace un tiempo entre dos malas palabras que usamos en República Dominicana, no las voy a mencionar, ¿verdad? Por respeto a todos ustedes, pero no voy a decir. No, pero usa los términos atentables. Exacto. O sea, él dice que él prefiere ser un succionador de glande a ser un succionador de todo el pene. De pito, de pito. Porque él dice que el que succiona a glande, o sea, abarca menos de glande, pero el del pene abarca más. Esa fue la diferencia, la dialéctica entre esa mala palabra que él estableció, que se hizo muy viral en nuestro país, muy divertida. El señor Luisito Comunica, entonces, señores, fue atrapado ahí en el metro. Pero hay gente que se ha quejado en las redes sociales diciendo que, bueno, pero que fue una injusticia, esto que aquello. Pero uno cerciorándose con abogados. Suerte que llamé ahí, ¿verdad? A mi querido amigo José Martínez Brito. Él me dijo, no, espérate un momento, es que él está violando varias leyes. Está violando varias cosas. No lo pude sacar porque el hombre está en una audiencia. Está violando varias cosas, entre ellas, leyes del, creo que del Intran, ¿verdad? Nos mencionó cuando tenemos, también la misma de Gcine. Y la del metro. Y la del mismo metro, que establece que cuando hay grabaciones profesionales o comerciales, pues usted es detenido inmediatamente, no se le impide si no tiene el permiso respectivo. Además de que para esos permisos. Esa es la de Gcine. La de Gcine, no, y hay que ir a Tacoalto. No hay que pagar. Hay que pagar su billete. Y además, Luisito Comunica factura bien. O sea, que él no tenía problema en pagar permiso. Así que creo que ahí, Luisito Comunica, usted se la bebió. Mira, esto hay que abordarlo de diferentes aspectos. Porque hay mucha gente que está diciendo que Luisito Comunica, como es un influencer de talla mundial. Señores, recordemos que Luisito tiene en su canal de YouTube más de 40 millones de suscriptores. En Instagram tiene más de 30 millones de seguidores. O sea, que es un influencer del top 10 de la región de Latinoamérica. Pero tiene que estar en el top 10 mundial también, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? Y aquí yo destaco, primero, quiero tocar lo que dice mucha gente que ha salido en su defensa. Que para mí es defendible, Luisito Comunica, porque evidentemente todo el que conoce el trabajo de Luisito sabe que él no iba a hacer nada mal. Pero lo que iba a hacer es comercial, porque él le saca dinero. Entonces la gente dice, bueno, Luisito es un influencer. El gobierno dominicano es lo que tiene que utilizarlo. Porque eso le conviene a Dominicana que venga, que es verdad. Que él venga aquí, que haga una buena reina del país, que tuvo una buena recepción, que no le fue mal. Eso es estratégico y debe ponderando el gobierno. Es cierto. Pero Luisito no vino y se anunció con el gobierno que venía para acá. Esa es una. Dos. Hay comparaciones ociosas diciendo, bueno, Luisito cuando fue a El Salvador, a ella se le permitió grabar las cárceles donde tienen atrapados, a los de la Mara, a Salvatus, etc. Y yo, bueno, sí, pero él no fue y se metió a la cárcel a grabar. Él fue e investigó. Y con la investigación solicitó los permisos y con los permisos entonces procedió a grabar. Entonces, no creo, y aquí, yo para mí esto es parte del show de Luisito. Para mí lo hizo estratégicamente. Bueno, yo voy a esto, seguramente me van a detener. Yo pido excusas. Ese va a ser mi branding. Estoy en Dominicana. Hago mi video, meto eso como parte. Mi experiencia en Dominicana. Me metieron preso. Y ese va a ser el delivery que va a autorizar en su canal de YouTube para el posicionamiento de su contenido. Para mí es estrategia de marketing. O sea, esa es su narrativa. El que lo meta en preso te ha incluido una narrativa. Totalmente. Y te voy a decir por qué, brevemente. El canal de YouTube de Luisito Comunica, ¿verdad? Es moviéndose a través del mundo. El tipo vive viajando. El tipo no está hace un año en un país. El tipo viene a Dominicana y aquí viaja a El Salvador, después baja a Perú. El tipo está en el mundo entero andando. Entonces, no hay una persona que conozca más de las diatribas, de las diferentes formas y protocolos que tienen los países para tú no solamente acceder a los espacios públicos y privados, sino para tú poder sociabilizar con esa población que distinta a tu cultura sin que te cause traumas. ¿Por qué? Una persona que nunca ha viajado va a un sitio y realiza una actividad de alguna forma en que lo haría en su país y le va mal porque culturalmente es indiferente. Tú dices, bueno, él no sabía. Ahora, cuando usted viaja a 10 países, usted tiene 10 choques porque usted procede de una forma y los protocolos, las leyes, las costumbres te obligan a actuar de otra. Ahora, ya para el onceavo que tú vas, tú vas precavido y tú eres muy prevenido. Y dices, mírame, en mi país yo puedo, en un espacio público, entrar y caminar. Aquí se puede. No sé si tú me entiendes. Y más él que va comercialmente hablando. Entonces, yo sé que él y su equipo que le acompaña, porque él estaba ahí y se vio solo, pero no anda solo. Yo sé que él y su equipo saben y se preparan. Y a cada país que viaja, lo primero que busca son los permisos de las situaciones que lo hace. Bueno, yo voy a grabar. Allá se puede andar así sin problema. No me quitan los equipos. Yo no tengo que buscar un permiso para andar al sitio. Yo sé que todo eso lo investiga. Porque el tipo anda en todos los países del mundo. Y venir aquí y me interesa en un espacio público y grabar, para mí, más que un error, una nueva batalla, fue una intención. No creo que haya sido un error. Y aquí no pueden alegar desconocimiento. No tienen que conocerlo. Si usted viene con la precaución, usted se acerca. Dice, mírenme, yo soy bloguero, youtuber. Yo quiero hacer un video aquí en el metro. No hay problema con que yo cruce. Y tú le preguntas a cualquiera de los que están ahí, un guardia de esos, de los que estaban ahí, de la seguridad del metro. Mírenme, yo soy youtuber. Me voy a meter, me voy a grabar, ¿se puede? Ay, no, mi estimado. Tienes que ir a la dirección. ¿Qué dirección? Porque tienes que pedir unos permisos. ¿Te van a decir cualquiera de esos guardias? Porque desde que te vieron, se lo llevaron. O sea, ¿tú crees que él no tiene la experiencia de prevenir eso? De advertir eso. Un tipo que ha viajado a todos los, prácticamente, para mí, según lo que yo he visto y su historia, él ha bajado, ha tenido que haber visitado al 60 o 70 por ciento de todos los países del mundo, Luisito. Luisito ha ido a todos los países del mundo, con todas las situaciones del mundo. Desde Chernobyl hasta Venezuela, en momentos tensos como estos. El Salvador, o sea, ha ido a todos los sitios para visitar todos los lugares más recónditos del mundo, con todos los protocolos y dificultades del mundo. A que a Chernobyl él no fue y se metió, sin averiguar si la radiación no lo puede joder. ¿Tú me entiendes? O sea, aquí él vino y cogió para el metro. No creo que fue un error. No creo que fue un error. La gente tiene que saber que la acción de las autoridades del metro no fue incorrecta, es totalmente correcta, principalmente por seguridad. Mira lo que pasó aquí en el metro. Usted ve una persona ahí con una mochila, con un búltero, con una cámara, que supuestamente es camarógrafo, y se quita la mochila, tira en el piso y explota, entonces tiene un problema. Que fue más o menos lo que pasó con el anterior. Claro, en 2013. ¿Recuerda? Claro. Nada más por el tema de seguridad. Primer condenado por ese tema. Tú me entiendes. Aquí no se estila bien, pero se averigua. Mire usted, ¿qué tiene ahí? Voy a grabar eso. ¿Usted tiene los permisos? No, por permiso, usted no puede grabar. Venga acá. Entonces ahí se lo llevaron, le dan su retroalimentación, que es lo que manda, y se le explica. Míreme, está bien, usted es influencer, pero aquí usted no puede hacer eso. Usted tiene que solicitar un permiso, porque usted va a grabar la obra del metro de Santo Domingo para sacarle provecho comercial, que eso es lo que va a hacer con su canal de YouTube. Usted tiene que dejarle beneficio al país. Eso establece aquí en la DGCINE. Si usted va a ocupar un espacio público de transporte que va a entorpecer, de alguna manera, el libre tránsito, usted tiene que pedir un permiso con quién? Con el INTRAN. Y la forma en que usted va a abordar, y los espacios que va a utilizar, tiene que coordinarlo con quién? Con la dirección del metro. Que eso no lo loco, eso no está abierto ahí. Exacto. Que precisamente la reglamentación del metro, en ese aspecto, en el numeral 24, dice lo siguiente, la realización, toma, grabación, etcétera, de imágenes y sonidos de las instalaciones del metro de Santo Domingo y teleférico con fines no personales, salvo autorización escrita de la entidad transportadora. Dicha autorización deberá ser mostrada ante cualquier empleado de la entidad transportadora que lo solicite. O sea, que eso está ya clarísimo. El reglamento de la Opreto, esto es de la Opreto. Él se ahorraba a los cuartos de la DGCINE, que tiene un costo. Se averiguaba bien, no, que en DGCINE es un permiso comercial, yo qué, pero si yo veía a la Opreto y me los motorizan ya, cumplí. No tenía que dar cuartos. Mírame, yo soy un licito de comunica, promoción de la cosa buena. Exactamente. Ah, miren, un permisito, tengo este carnet. Pan, y va a grabar su asunto. No, y más el metro, que está tan caliente. A mí eso es parte de su narrativa. En el último tiempo. Que su video, el que va a ser aquí, no va a ser que estaba en la zona colonial. No, no. Señores, mi experiencia es el domingo. Fui y caí preso. Y ahí es que él va a agarrar. Ahí es que él va a agarrar. Claro, eso está todo calculado. Lo tenía todo calculado. Y lo que hay que pensar, aunque la noticia está en desarrollo, no hay muchos detalles, pero vamos a pensar un poquito. Hay una persona grabando con una cámara profesional dentro del metro. Eso está prohibido. Las autoridades, bueno, van a hacer su trabajo. No, regulado, regulado, no prohibido. Muy bien. La seguridad va a hacer su trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer la seguridad? ¿Le va a quitar la cámara y se lo va a llevar preso como lo que pasó? No. Le va a decir, le va a informar al rubito mexicano, y con la debilidad que tienen aquí los dominicanos con los extranjeros, imagínese usted. Le va a decir, mire, por favor, eso está regulado, como dice Mario, no se puede. ¿Qué fue lo que hizo que lo sacaran del metro y se lo llevaran? ¿Qué fue lo que hizo? Sino más que la intención del propio Luisito, ya estoy especulando, la intención del propio Luisito, de llevar el guión como él quería que fuese. Como él quería que fuese su titular. De hecho, seguramente ya tiene el título. ¿Me maltratan en República Dominicana o me llevan preso? ¿Me entiendes? Porque ahí tuvo que darse una discusión, tuvo que darse una resistencia. Y un agente del metro cargándolos desde alto. Totalmente. Esa es la portada. Tuvo que darse una resistencia adrede de este personaje. Y ya yo veo personas que dicen, qué mal parados estamos en el mundo. Este señor tiene 40 millones de seguidores. Y si es verdad, no va a hacer quedar mal. Entonces, creo que las autoridades deberían pronunciarse y decir qué fue lo que pasó. Que lo más seguro fue que este señor se resistió. Rápido, hacer control de daños rápido. Y si se resiste, pues hay que sacarlo del metro, quitarle la cámara y llevarlo al destacamento, lo que sea. A lo que haya que hacer para cumplir la ley. No, no, porque recuerda que ya le hizo una violación. Yo pienso. Es que no, Mario. Si tú vas a grabar al metro, las autoridades te van a informar que eso no se puede. Y punto. Y tú vas a dejar de grabar. Y ya. ¿Por qué te van a sacar? Pero escúchame, déjame explicarte. Porque tú, déjame explicarte. No es lo mismo que yo vaya yo con una cámara a grabar. Y me dicen eso que tú dices. Es posible que me digan, no hay que grabar a mí. Pero Lucito no anda él solo, anda con un equipo. ¿Y? Que lo más probable es que él tuvo varias gente. Que grabando. Y cuando le agarras a tu empresa, yo soy responsable. Pues venga. Porque tiene cuatro o cinco, no sabe cuántos son más. Y qué más han grabado. Porque ya la violación está hecha. Eso que tú dices, procede si es a una persona. ¿Por qué? Porque es creíble que no sea profesionalmente, que no sea comercial. Que él está grabando para él. Ahora, cuando tú estás con la cámara profesional grabando, y tú tienes cinco o seis gente más grabando, tú estás violando deliberadamente una ley. Que él no lo sabía. Ah, bueno, explíquelo allá. Pero tienen que llevárselo detenido. No, no, no tienen que llevárselo detenido. Ah, no, pues arranca tú con tu cámara. Arranca ustedes con el equipo. No, no tienen que llevárselo detenido, Mario. Primero, primero él puede alegar que, bueno, yo no sabía, soy extranjero. Discúlpenme. Perfecto, no ha pasado nada. Y déjame grabar. No, tiene que llevarlo para que él se regule. No. Porque él lo que está grabando. No, esa va a ser la narrativa que va a tirar en su video. Yo dije, yo no sabía. Yo soy extranjero, yo no sabía. Y como quiera me llevaron detenido y me confiscaron mi cámara y me llevaron detenido. Esa va a ser la narrativa que lo va a llevar. Ahora, si eso es así realmente, pues sí somos unos simios aquí en la República Dominicana. ¿Cómo unos simios? Claro, men. Claro. Claro, tienes a una persona que no conoce la ley porque no es, vamos, ¿es matando a quién que está? Se le informa. A nadie. Se le informa. Señor, eso no se puede. Ah, ok, disculpe, bien, no lo sabía. Punto, ya. Ah, no. ¿Cómo? Ah, violó la ley. Es un extranjero que no sabe. Es para afuera que va, ven, vamos. Usted lo va a aplicar ya en el estascamento. Sí somos unos simios, entonces. No, 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 no. Es que tú estás en los extremos. Yo te expliqué a ti con las circunstancias. Él está grabando con una cámara y dice, mira, no se puede. Hay tres, cuatro gente más grabando. Grabando. Mire, no se puede. Mire, no se puede. Él pudo haber dicho, bueno, espérense, espérense. Es así, yo tengo más gente aquí. Tengo tres o cuatro gente. Ah, no, ubíquenlo, hermano, que no se puede. Y ahí se va. Yo lo que te digo a ti, yo lo que te digo a ti, es el proceso que debe llevar el metro. No, es el, no, lo que están, no, lo están, lo están, pero déjame terminar la idea. Pero ya es que ya te entendí. No, tú no me entiendes, pero la gente quizá que me escuche, no. No, una cosa es que tú le digas a una gente, míreme, usted no puede, tenga cuatro y cinco. Y después él sale, bueno, yo tengo cinco gente grabando. Y yo lo que vine fue a grabar. Si no puedo, pues me salgo de aquí. Ah, bueno, que a mí no lo escorten. Ahora, ese hecho que tú dices, se pudo haber dado porque es la narrativa de él. Es la narrativa de Luisito. Porque es lo que está buscando la controversia para hacer su video. ¿Me entiendes? Y cuando viene a ver, él mismo provocó eso, que lo escoltaran, como tú dices, Luisito. Ahora bien, no es que sean unos simios aquí en Dominicana si el metro escolta a una persona que esté violentando esa ley por el tema de seguridad. Te expliqué. Porque si usted me dice a mí que tú estás grabando y eres tú solo y tú me dices que no vas a grabar, pues yo te chanceo. Ahora, si tú me dices a mí que son cinco y andan así con cámara y con mochila, nada más por el tema de seguridad, pues yo lo ubico a los cinco. No sé si son cinco. Pero un ejemplo, pon que sean tres, pon que sean cuatro. Yo estoy poniendo un ejemplo. Yo lo que sé es que él solo no anda y no es el solo que graba. Entonces, nada más por el tema de seguridad, por seguridad, si usted me está grabando usted solo, yo a usted lo freno. Mira, no ha pasado nada. Yo tengo cinco gente, los cinco con mochila y con cámara. En tema de seguridad, ¿qué es lo que va a proceder? Yo tengo que interesantar a mis cinco gente. Esperen, ven acá los cinco. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos grabando. Ok, yo les creo que están grabando. Pero aquí no se puede grabar. Vengan por aquí, vamos a ver qué es lo que tienen arriba en la mochila. ¿Qué pasó en el 2013? Estoy en shock y no sé cómo contarles algunas cosas que pasaron el día de hoy. Ya dijo él. Sí, claro. Como que no sé cómo explicarle. Son vainas que tú dices. Esto no puede estar pasando. Esto es mentira. No puede ser. Ya, bludo. Hubo una agresión. Mierda. Según esto, hubo una agresión, una desconsideración de los simios que están custodiando el metro de Santo Domingo. Y esto, 40 millones de personas, eso es lo que van a... No lo van a creer. Por un pana que viene a hacer una película aquí. Todo guionizado. Coño, está fuerte. Ahora, pero ¿quién es el que está mal? ¿El que está mal? ¿La autoridad o los que creen en esta vaina? Él es el que está mal. ¿Y también los que creen en esta vaina? No se puede. El pana se puso el remolón y se hizo. Y lo sacaron del metro. Punto. ¿Y los que creen en esta vaina? Porque, dime. Bueno. Qué lío este. Este es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y recuerda, estamos en el canal 503 de Buin TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche. Y también nos vemos por los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias!